Que bueno es investigar, que cosas nuevas es como jugar Que bueno es aprender, lo que tú no sabías no la vas a saber La peca con el ángel, se puede cuidar y aprender Que los niños y la escuela, que tienen un gato, que no se mueva Es una de actitudes, es una de actitudes, es una de actitudes ¡Viva la actitudes!